de resultados se registró en las últimas horas con la judicialización de estas personas acusadas presuntamente de pertenecer a estas dos bandas enfocadas precisamente a suministrarle todo el estupefaciente a varias bandas de microtráfico aquí en la capital de la república, específicamente en la localidad de Rafael Uribe, en cinco barrios de esta zona de Bogotá. Allí, pues según indican por parte de la fiscalía, estas personas traían todos estos estupefacientes desde el departamento del Valle del Cauca, como lo hacían, pues camuflados en los camiones, también en alimentos para pasar desapercibidos frente a las autoridades y así llegar hasta Bogotá y comenzar todo este suministro de drogas, específicamente en espacios públicos, también actuando de manera delictiva con seguimientos, también la fiscalía logró interceptar diferentes llamadas de estas personas donde se constataría el actuar de las mismas, coordinando las entregas desde el departamento del Valle del Cauca hasta aquí, este punto de la ciudad de Bogotá. Pues en minutos estarán ampliando todos estos detalles por parte de las autoridades, lo que permitió toda esta indagación para la captura, imputación y por supuesto la judicialización de estas personas. En minutos les estaremos contando todos los detalles sobre este importante resultado registrado en las últimas horas.